Descubrieron flotando el cuerpo sin vida del joven identificado como Seferino N. de 19 años de edad en la alberca del antro denominado Malazón Club, ubicado sobre el canal principal de la Media Luna. Seferino fue reportado por sus familiares como no localizable desde el día 23 de junio, que asistió a una fiesta en este lugar. Mediante la solicitud de apoyo a la sociedad en redes sociales para dar con su paradero, sus familiares indicaron que sus acompañantes lo perdieron de vista desde la medianoche del viernes y les pareció extraño que no llevara consigo sus pertenencias. En el mismo contexto, este sitio siguió prestando sus servicios de manera habitual, lo que propició que las personas que se encontraban disfrutando de una noche de antro, la madrugada de este domingo pudieron divisar que un cuerpo flotaba en la alberca, por lo cual de inmediato algunos asistentes se lanzaron al agua a tratar de rescatarlo, pero desgraciadamente ya no contaba con signos vitales y presentaba rigidez. Los paramédicos al arribar al lugar de los hechos confirmaron que el joven había perdido la vida, muy probablemente desde varias horas atrás. Desde la zona media Xochitl Morales, Noticieros Canal 7.